Ante la presencia de autoridades, delegaciones estudiantiles y población en general, el presidente del gobierno regional Cusco, arquitecto Jorge Curio Tito, realizó el lanzamiento de la campaña Vota por Machu Picchu, a fin de obtener dos títulos más para la maravilla del mundo, como son Mejor Destino de América del Sur y Mejor Destino Verde de América del Sur. El titular de la región invocó a las autoridades, estudiantes y población en general a sumarse en este esfuerzo de lograr que Machu Picchu aumente a las siete nominaciones internacionales que tiene, dos más, para que continúe siendo líder en el destino turístico del mundo. Ya lo estamos impulsando con las autoridades, una gran campaña de sensibilización a nivel nacional e internacional. Estamos seguros que Machu Picchu ganará. En el marco de la ceremonia, las autoridades presentes, lideradas por el presidente regional, procedieron públicamente a emitir su voto ingresando a la página web de World Travel Awards, demostrando así que juntos se puede lograr grandes objetivos en beneficio del Cusco. De otro lado, cumpliendo el compromiso asumido con la población estudiantil, dotándole de modernas infraestructuras, el presidente regional, arquitecto Jorge Curio Tito, cumplió con la entrega de la construcción del bloque C de la institución educativa Mariscal Gamarra, habiendo demandado la obra un presupuesto de 691.000 nuevos soles. El proyecto fue ejecutado por el gobierno regional Cusco a través de la gerencia de infraestructura y cuenta de dos niveles, con ambientes para laboratorios, sala de cómputo debidamente equipada, sala de uso múltiple, una biblioteca amoblada y patio de honor. En la ceremonia de inauguración, el arquitecto Acurio Tito se comprometió a construir un nuevo bloque que será entregado en el mes de diciembre del presente año, a su turno la directora del plantel, conjuntamente que el presidente de la PAFA felicitaron la predisposición del titular de la región por modernizar, equipar e implementar la institución educativa que servirá para que los 520 alumnos provenientes de la zona noreste del Cusco reciban una educación con calidad y calidez. Finalmente, en breve ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del gobierno regional, el presidente regional brindó un emotivo homenaje a las madres de la tercera edad del hospital Antonio Lorena. El homenaje se realizó como un justo reconocimiento a quienes dieron los mejores años de su vida, a sus hijos, dejando sabias enseñanzas para ser hoy hombres de bien. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio. ¡Suscríbete al canal!